La peor cita chicos, la invitó a tomar algo el pibe Ah, la peor cita La peor, la peor La peor cita La peor cita también La peor cita también La invita el tipo a tomar algo Y como no se fueron juntos, ¿sabes que hizo? Le pidió la plata de lo que tomaron Muy bien Que está mal Que está mal Yo no te voy a llevar a casa, no me va a hacer nada Le pasa a mucha gente Tras una serie de citas desastrosas Evalúan cerrar Tinder Happn, Happn es otra Voy a empezar a entrar Pero yo es como hago Igual ponete el cuerpo Poné las fotos Siempre se trucan las cosas ¿Qué me conviene trucarme? La cara ¿Cómo se llama esta chica que se parece mucho a vos? Ah, pero no puedo Tengo 30 años más Ponete el cuerpo de Andrea Rincón Poné toda Andrea Rincón No pongas un pedazo ni trucado Toda Andrea Rincón Toda Andrea Rincón Lo voy a hablar con ella Porque capaz que ella me dice que sí Decirle, escúchame, te voy a usar un poquito de imagen Y cuando llego, ¿qué le digo? No sabes, el colectivo tardó un montón No Me hice mierda en el viaje No, no Me hice mierda en el viaje Se cortó la luz en casa Perdóname, puse un poco de Photoshop Nada más Yo no puedo decirle que soy esta Pero decíle Bueno, le pasó a mucha gente Dejar de aceptar invitaciones de amigos y conocidos Y pensar en las ventajas del celibato Por suerte siempre hay alguien que la pasa peor Como Claude Matthews Una chica inglesa que estaba en un bar Y aceptó unos tragos de un hombre que estaba en el lugar No califica como cita Pero él, aparentemente un caballero Pidió la cuenta y pagó las bebidas de ambos La sorpresa llegó al día siguiente Cuando Claude recibió un mensaje de texto de este muchacho Que le pidió que le transfiriera la plata de sus bebidas Porque no tuvimos sexo Yo te pago un gin tonic si me tirás la goma Porque aparte eso Una cosa es la galantería de invitar la copa Y otra cosa es que te invito una copa No soy una puta Ahora, qué espanto No, digo, qué espanto de tipo Qué clase de tipo te escribe este mensaje Escuchá lo que voy a textear ¿Podrías transferirme el dinero de esos tragos que te compré anoche? Ya que no nos fuimos juntos a casa Por lo que no valió realmente la pena Ay, pero... Iban, era lo último que me quedaba ¿Podrías transferirme el dinero de esos tragos que te compré anoche? Ya que no nos fuimos juntos a casa Porque no valió realmente la pena Vos no valés la pena, pelotudo No te voy a transferir nada ¿Sabés qué le digo? No, yo le digo, sí, escúchame Te doy la plata ¿Sabés qué? Te la voy a dejar en el bar Puto Ha 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 Gracias.